¿Cómo que no lo entiendes? ¡Ni lo intento! Entender, entender, entender y intentar, eh, eh. Sí, sí, eh, eh, pero oye, la cabeza da pa' lo que da. Pues, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Me vas a echar la culpa a mí? De que la cabeza no me da pa' más, de que pronuncio mal, de que me olvido de cosas. ¿Me vas a echar la culpa a mí? ¿Y a quién voy a culpar si no? ¡A nadie! Las cosas no tienen que ser por culpa de nadie. Las cosas ocurren, la gente vive unas circunstancias, hace ciertas cosas determinadas, condicionadas por estas circunstancias que vive más el genoma que tiene y actúa de determinada manera. Y entonces yo, a ver qué carayo de responsabilidad tengo de tener determinado genoma y haber vivido determinadas experiencias o circunstancias que me han conformado de esta manera y que me han hecho estar haciendo ahora lo que hago y yo sobre eso no tengo ningún poder. Pero entonces el yo, ¿qué es el yo si no es el ser que parece que actúa de una forma autónoma? Autónoma. Autónomo sí, pero eso no significa que... Autónomo como organismo, lo cual no significa que su mente dirija lo que hace el propio organismo, sino que su mente es un órgano más que se ve influenciado por un montón de sustancias y componentes que afectan y condicionan y determinan su funcionamiento, igual que ocurre con cualquier otro órgano del cuerpo. Autónomo sí, pero no significa que su mente no es el niño, ya... Eso que es ir de interesante, o que no es el niño, eso es hablar de las cosas, hombre... ¿Qué pasa? ¡Es tan raro, es tan raro! ¡Gracias!